El proceso para preparar estudiantes para la Liga Oratoria, yo los voy conociendo, yo soy maestra desde octavo grado, hasta cuarto año, y yo los conozco a través de mi clase de español. Y enseguida tengo el filtro, tengo el ciento cuando los veo expresándose, cuando los veo leyendo, cuando los veo escribiendo, inmediatamente me doy cuenta de quiénes tienen el potencial y quiénes no. Y hasta algunos que se sorprenden porque yo lo haga, porque son tímidos, y luego resultan ser los más talentosos y más fabulosos de la Liga, pues me gusta hacerlo porque yo siempre fui, como algunos mencioné, tímido, y yo tenía ese talento y nunca tuve la suerte de tener un maestro que descubriera eso en mí, y entonces pues yo quiero hacerlo por ello. Todos los años es diferente y hay experiencias riquísimas siempre, que si me pusiera a contar, pues tendría que escribir un librote, pero que, pues nada, es maravilloso bregar con jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!